bienvenidos chicos y chicas perros y gatos entre extraterrestres al canal y en mi emisión tv yo soy en el hogar y estamos en el destino 2 hoy os voy a decir la ubicación de sur esta semana en la semana de viernes 22 de de septiembre la ubicación de sur está aquí en titán pinchamos en titán y ahora es bastante fácil encontrar a sur aquí lo tenéis simplemente llegáis o marcáis y hacéis un teletransporte iniciamos y está bastante al ladito bueno vamos a enseñar la ubicación de nuestro colega sur y os voy a enseñar los objetivos que nos ha traído esta semana vamos para allá nos estamos teletransportando ya sabéis que aquí los tiempos de carga de en un planeta o eso estamos jugando en una ps4 como no lo indica con un viaje espacial vamos hacia la luz vamos a ver a nuestro colega sur en el primer destino y bueno pues lo típico traía lo que no querías o lo que ya tenías y aquí pues pasa lo mismo bueno como ya lo hemos marcado antes y si no lo hubiéramos marcado antes una vez simplemente entrando aquí le damos a abrir la carta estelar y lo marcaríamos dentro no habría ningún problema vamos a ir a buscarlo y os voy a enseñar yo ya he comprado también os voy a decir cómo conseguir los fragmentos que os hacen falta para comprar las armas excepcionales de nuestro colega sur bueno aquí lo tendríais y aquí está nuestro colega sur bueno traigo obsequios de los nueve y los necesitas urgentemente pues trae un lanzacohetes que este ya lo tengo yo y bueno va bastante curioso lo que pasa que es bastante peligroso porque desde lejos no hace el efecto que tiene que hacer y de cerca puedes morir también trae un casquito rastreador de los enemigos para el cazador y con mejora de manejo de la arma energética equipada bueno trae también unos brazaletes barrera de retroalimentación DCA barra cero que es para la clase titán aumenta la movilidad de armadura y permite moverse más rápido bueno como veis factores de furia la bajar cuerpo que acumula energía explosiva dentro de la barrera de retroalimentación lo típico y también trae los brazaletes solares para la clase de de mago hay que los tener mejora la movilidad de recarga de la arma cinética equipada bueno y esto lo que trae esta semana cómo conseguir estos fragmentos que es lo que vais a comprar con lo que vais a comprar los engramos excepcionales que tenéis aquí a las clases o la equipación es excepcional bueno esto simplemente consiguiendo comprenderás hechicero de leyenda conseguir cualquiera de leyenda que tenéis por aquí y como veis bueno pues simplemente haciendo vuestros eventos públicos asaltos el ocaso suelen darlo también si estáis haciendo ya de la incursión simplemente estando en una zona como estuvimos nosotros ya con los compañeros ahí intentándolo nos tiramos un par de horas y en un par de horas bueno pues sacamos yo saqué nueve el otro colega sacó once y bueno no es muy difícil conseguirlos simplemente es para la moneda como veis aquí y bueno simplemente llegaría y os voy a hacer una demostración y los desmontáis y aquí tenéis acaba de dar tres más el material para el armero y con eso podríais comprarle a nuestro colega sur los engramos excepcionales de la semana de para aquí para adelante todos los vídeos que traiga son nuestro colega sur os iré trayendo todos los viernes la ubicación y los sujetos que trae espero que haya sido interesante que os guste ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos vuestros likes me ayudan muchísimo a seguir subiendo contenido y ya sabéis como siempre digo los juegos son para disfrutarlos chao 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 y 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